La Paz, Huatulco, si agarras así lo que viene siendo, agarras todo derecho y ahí, y ese es mi camerino. Ah, es que estoy hablando con la señorita de la Mesa 3. Híjole, cómo es barbara. Nada más llega la hora de la cocina, ¿verdad, Maritza? Pero bueno, oigan, vamos a cocinar algo sabroso, delicioso y barato, como siempre. Si les antoja un pescadito así con mayonesita y su cotorreo, le vamos a poner un poquito de alegría, muchachos. Alegría a la vida, a la cocina y al pescado. Vale, vamos a poner un poquito de amaranto. Entonces le voy a dar los ingredientes con todo y beso a la voz. ¡De ya! Ahí está. Mayonesa, cilantro, una pizca de sal, pimienta negra, un poquito de amaranto, filetes de pescado blanco, aceite de oliva y una ensalada para acompañar con lo que viene siendo su toque de manzana bien sabroso para romper el cítrico que entra a tu boca cuando empiezas. Por eso. Órale. Entonces tenemos ya nuestro aceite bien caliente, ¿eh? Aquí no hay cotorreo porque cuando hay aceite en la cocina se hace con calma y se respeta, ¿sí o no, Dante? Primero que nada vamos a romper un par. ¿No? Sí, que a muchos les falta, hombre. Luego en su casa no tienen para desayunar y eso y nunca puede faltar un parcito, ¿sí o no? ¿Eh? Que si quieres que rinda Maritza, como le haces tú en tu casa, para Lulú comparten uno cocido, ¿sí o no? Un huevito cocido alcanza hasta para cuatro. Te puede tocar de amor, de amordidita, pues, ¿no? Le vamos a dar aquí. Vamos a hacerla rápida porque tenemos poco tiempo, muchachos. Tenemos aquí nuestro filete blanco, bien sabroso, bien delicioso, ya sabes, bien limpiecito. Lo que vamos a hacer es vamos a echarle lo que viene siendo... Hoy sí va a ser al mismo tiempo. Esto nunca estaba visto en televisión, pero mismo. Esto es como un motor, como un motor. ¿Qué coordinación? Con la izquierda, ¿eh? Para que vean que también. Con la derecha, muchachos, y a dos manos. Oye, ya me cayó hasta... Ay, espérate, está como vivo esta cosa. ¿A qué le está cayendo? La sal, la sal, la sal. Bueno, muchachos, acuérdense, primero va en huevo o en harina. En huevo, harina. ¿En harina o en huevo? Ahora. Yo nada más les pregunto, no porque no sepa, ¿eh? Sino para ver si están aprendiendo porque... Es que luego... ¡Ah! No pasa nada para eso. A ver, ¿por qué te ríes, Quiricuado, con esa risa tan vulgar? ¿Eh? Si se ríe, en vez de que se ría sutil, como nos reímos en televisión... ¡Ah! Sí. ¿Eh? En Querétaro, no hay señal, creo. Desde que tú vas, este... Oigan, vamos a ponerle sobre el amaranto, mi rey. Ahí, ahí. Ahora sí que recuestas el pescado sobre el amaranto, sobre esta cama deliciosa, muchachos. ¿Eh? Se está echando un coyotito y ahora, mira. Ah, mira cómo queda. ¿En serio, Rivas, clávate, por favor? Eso, pero con cariño, con cariño. Es como... Como, mira. Como arrullando al baby, mi rey, tú sí sabes. ¿Ya vieron cómo quedó? Ya cállate, Dante. ¿Ya vieron cómo quedó? Y lo dejas caer suave. Es que Dante es como niño chiquito. Ya que aventamos tres chistes, él quiere seguir. Como arrullando al bebé, como arrullando a una niña, como arrullando... Ya, Dante. Se le ocurre ya después, le sube el agua al tinaco bien despacito. ¿Sí va? Se está fallando la bomba, mi rey, la neta. Sí, guárdalo. Vamos a poner ahí nuestro pescadito, a que quede bien, zapredoso.com. El amaranto se va a empezar, ese va a ser nuestro aviso, muchachos, cuando el amaranto empieza a agarrar colorcito. Pero se te puede que más rápido. Ahora. ¡Ah, canijo, eh! Así voy a presentar el plato, así como de mago. Vamos a poner, fíjense, una cama de lo que viene siendo. Lo puedes poner con espinacas, lo puedes poner con brócolis, con lo que tú quieras, con lo que más te guste. Basta, ¿eh? Sí, tanta, mi rey, porque se hace poquito. Esta, cuando la... acá, se hace chiquita. Vamos a ver cómo va quedando nuestro cotorrio por aquí. Acuérdese, cuidado con... Con el aceite, porque no se juega. Ahí está. Al mismo tiempo se está haciendo. Esto es una delicia, muchachos. Quiero oír sus aplausos. Eso, eso, porque vamos a cocinar y nos gusta comer rico y sabroso, ¿o no, muchachos? Y sobre todo barato, ya déjate que esté rico, barato. Vamos a poner un poquito de chile. Rodajitas, ¿cuánto tiempo tenemos, patitas? Dos minutos. Pápalo. Oigan, ¿no han visto a Pedro? ¿Pedro no vino hoy? Ah, es que patitas. No, no le digo así a Pedro, ¿eh? Es que de repente se me olvida. ¿A qué, Pedro o qué? ¿Ya sabes cuál? Oigan, vamos a ponerle aquí y le vamos a hacer una batición. Eso es mayonesa con tantito chilito. Y un poquito de cilantro para darle el toque. Ya está nuestro pescado, muchachos. Se hace bien rápido. Vamos a darle un toquemón de cilantro. Ya sabe que el verde es vida y el verde le da sabor, muchachos. Un toquecito de sal y vamos a darle. ¿Ya vieron cómo quedó nuestro dip? ¿Ven qué sabroso, muchachos? Rápido, ¿eh? Bien rápido. Entonces, lo que vamos a hacer por este lado es agarrar un poquito de quesito panela. Lo vamos a partir en lo que viene siendo. Ya dicen mis cuchillos. Y mis cuchillos, Arche. ¿A dónde tú? Ah, sí, es cierto. Nos lo llevamos a lavar. Discúlpame. Vamos a hacerlo así en cuadritos, muchachos. Fíjense lo que vamos a hacer. No, no vengas a gritar, Cristian. Conocés gritos en los lugares. Vamos a ponerle, ¿ya vieron? Le ponemos así a la ensalada. Vente para acá, Rivas. Y ahora sí vamos a sacar nuestro pescado. Que vean qué delicia, muchachos. Qué dosa, brozo, ¿eh? Vamos a quitarle el exceso del cotorreo. Y en lo que está nuestra cotorreada por acá. Es que ¿dónde está mi cuchillote? En serio, con este chiquito no se puede. Con el puñal. ¿Por qué te dicen así, Marisa? ¿Tú traes puñales o qué andas armado? Y vamos a poner alrededor, fíjense, unas rodajas, unas rodajitas de lo que viene siendo manzana roja, sabrosa, del día, deliciosa. Oye, Cristian, ¿tú piensas que trabajo en fonda o qué? Pues no tengo 20 manos, hijo. Y vamos a dejar, fíjense. Lo dejas Cayetano. Cayetano. Y aquí encima le pones su cotorreo. Ya para disfrutar, muchachos, y así les queda. ¿Estás contenta, Marita? ¿Verdad que sí quedó? Háganlo, Carlos, aquí Bajo Arenas TV. Hagan este pescadito porque está delicioso, familia. ¡Verdad, muchachos! ¡Abron! ¡Abron! Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!